¿De dónde sacaste estos estudios? No, eso no importa. Lo que importa es que me mentiste. Me ocultaste que me voy a morir, Morena. No quería que sufrieras, Oscar. Por eso a mí y yo decidimos no contarte la verdad. Ahora entiendo el cambio de actitud. Decidiste casarte conmigo por lástima. Eso no es cierto. Yo no quiero que me tengas lástima, Morena. Así que hoy mismo empiezo los trámites del divorcio. Y espero que estén listos antes de que yo me muera. Así no te conviertes en una viuda. Oscar. Lo único que yo quiero es hacerte feliz. More, yo fui muy feliz. Fui feliz viéndote entrar a la iglesia. Soñando que íbamos a formar una familia. Y cuando me contaste que estabas embarazada, fui... Fui feliz. Dije, More, vas a ser mamá. Pero bueno. Oscar. Todavía podemos tener esa familia que quieres. Todavía podemos formar un hogar juntos. Todavía tenemos tiempo. Mi amor, si tú realmente estás dispuesta... A formar una familia conmigo... Me harías muy feliz. Los últimos días de mi vida. Muy feliz. Por supuesto que estoy dispuesta. Por supuesto. ¿Familia Sireneo? Sí, buenas tardes. Ay, Pedro. Ay, pues qué gusto escucharlo, oiga. Oye, te llamo por invitarte a mi debut como cantante. Es esta noche en el bar de Viviana. Ay, pues con mucho gusto voy a ir. Y voy nada más a ver si me puedo escapar aquí de la chamba. Sí, 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 ya sé dónde es. Oiga, y pasó una preguntita. ¿Invitó a Ángel? Ay, sí, sí, sí. Me dijo que iba a pasar por ti. Oye, dime, ¿Morena está ahí en la casa? Ay, mire que... Fíjese que... Ay, ya la invocó. Este, viene llegando. Ahorita se la comunico. Es para ti, don Pedro. Gracias. Pedro, ¿cómo está? Hola, Morena. Hoy es mi debut como cantante. Quisiera que estuvieras presente. Va a ser en el bar de Viviana. Ay, me encantaría, pero... No, 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 no voy a tolerar ninguna disculpa ni pretexto. Quiero verte ahí. Sí, entiendo. Lamentablemente no puedo ir. Mi esposo se siente mal. Pero me encantaría verlo. Mire, voy a hacer todo lo posible por ir. ¿Qué le parece? Sí, bueno. Le mando un beso, Pedro. Está bien, gracias. Bye. A ver, ¿qué es eso de atarse a mi enfermedad? Por supuesto que vas a ir. Además, tenemos que festejar que todavía estoy vivo, ¿no? No digas eso. Quiero hacerte feliz hasta mi último día. Gracias. 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 Gracias.